Más que humilde sencillo, tengo la luz sobre el brillo Brilla cadena y anillo, da pa' comer un pastelillo Suena el calle en los pasillos, los tiros dejan casquillo Hoy llega tu ponete pillo, que no va con un chacarrillo Los turros con los turros y la rata con los rastrillos Yo la pongo a perrear Yo la pongo a perrear Real, 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 real Ahora sí DJ Alan, a la joda a pinchala Sicariona con cara de mala A la gata a tapa a perrearla Que yo quiero llevarla Capturarla, secuestrarla, atraparla Pa' subirla y bajarla Capturarla, secuestrarla, atraparla Pa' subirla y bajarla Ella me pide que hicita Y yo que mató la liga Desde menor esa forma de una catolita Pa' no tiene ni satis Pa' también trajo más satis Soy de la prima potente El escritor más diferente El que pide la gente La banda de los millones siempre, siempre atentamente El que te huela la mente Yo la pongo a perrear Yo la pongo a perrear Yo la pongo a perrear Yo la pum 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 Yo la pongo a perrear Yo la pongo a perrear Yo la pum 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 El que te huela la mente Ella paga despacito como si no pa' subir La temperatura sube si ella mueve culo así A todos los tienen mal Tú el que me para a mí Es la dueña del latico Nadie lo va a discutir El que se puede y me lo para Para, 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 para El que se puede y me lo para, 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 para El que te va a comer, entonces mami zcuta Zcuta, 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 zcuta Zcuta y no vaya, mami, zcuta, zcuta, zcuta Zcuta y no vaya, mami... La menorizavul She belong to me Chau, chau, chau